VALEN UNOS POCOS CENTABOS ¿Quién está esperando para cambiar sus billetes por cambio chico? ¿Pero dónde están las monedas que necesitan los argentinos? Mayormente las agarraron las empresas de transporte, que lo tienen las grandes empresas. Están produciendo un caos en la economía, ¿no? ¿Alguien está haciendo su negocio? ¿Las empresas de colectivo o no sé? No, empresas de colectivo. Segurísimo. Las monedas son indispensables para usar el transporte público en esta ciudad. Y los pasajeros señalan a las más de 140 compañías privadas encargadas de los autobuses de acumularlas para garantizar la operación de su negocio. Algo que las empresas siempre han negado. Pero esta es solo una de las teorías conspirativas sobre el destino de las monedas que circulan entre los porteños. Hay también muchas otras. Algunos dicen que las tienen los chinos, otros que los bancos las venden, otros que las tienen las terminales de colectivos. Depende. Y alguien las debe tener debajo del colchón, no sé. En las calles de Buenos Aires, Bébese Mundo comprobó que se cambian ilegalmente billetes por monedas a cambio de una comisión de hasta el 10%. Según los economistas, la escasez de monedas será difícil de controlar mientras continúe la inflación. La moneda hoy en día, por inflación, no puede comprar casi nada, pero tiene más valor su metal. Entonces la gente lo funde y lo vende como metal fundido, lucrando con lo que fundió el metal de la moneda. ¿Por qué? Porque en el mundo, en los últimos 3, 4 años, el precio de los metales de valor fue aumentando. 16 con 30. ¿No tendría 30 centavos? No, no tengo. Bueno. 16 está bien. Gracias. Esto que acaba de pasar es una práctica común en las calles de Buenos Aires. El redondeo, que obliga a veces a complejas operaciones matemáticas, a veces beneficia al pasajero y otras veces a los conductores de taxis. ¿Cuánto del impacto de la falta de monedas se siente en el negocio? Hay días que se siente bastante, porque tenés que redondear muchas veces para abajo y al final del día es un número. Para hacer frente a la crisis, el gobierno de Buenos Aires lanzó en los últimos días un esperado sistema de boleto electrónico para el transporte urbano, aunque por el momento está en fase piloto. Tardará meses en cubrir los 11 millones de viajes diarios que hacen los porteños, quienes mientras tanto deberán seguir hurgando en sus bolsillos en busca de esas preciadas monedas. Desde Buenos Aires, Valeria Perazo, BBC Mundo.